Centésimo, trigésimo, cuarto aniversario de Serrezuela. 134 años de historia que se celebran en familia, con desfile, con el acto protocolar y por supuesto con toda la familia y las academias de baile bailando y rememorando las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Allí estamos, en Serrezuela, feliz aniversario. La verdad que sí, nos tocó un día hermoso y festejando con la gente el cumpleaños de Serrezuela, que en este caso es 134 años. Bueno, mucha historia, muchas cosas lindas, se cruzan emociones, recuerdos y también, bueno, ver las generaciones nuevas de los habitantes de Serrezuela que ya forman parte de la fiesta. Bueno, se ha trabajado mucho en infraestructura, era un gran déficit y es muy importante la participación del ciudadano y yo creo que eso se ha dado. Hacía mucha falta desarrollar temáticas que hagan al posible despegue en cuanto a lo económico. El turismo a través de las termas, a través de todo lo que es el absorbo cultural que hay con el tema aborigen en la zona serrana, bueno, va dando sus resultados. Tratar de imponer también productos gastronómicos que son muy típicos y muy regionales. Sí, eso también. El tema del cabrito, el tema de la miel, el tema de los quesos de cabra. Bueno, son cosas muy interesantes que se han ido a trabajar. Pero cuesta mucho, ¿no? Es mucho tiempo, el trabajo con los que trabajan en eso, potenciarlo. Se han creado fiestas para ponerlo en valor y bueno, y eso todo ha dado resultados. Pero claro, no es día para otro, es mucho laburo y lo importante es que ha sido bueno, ha sido positivo. Y vos sabés que nosotros desde siempre hacemos el trabajo con la doma, bueno, ahora vive con mucho agrado la cantidad de chicos, jovencitos, niños, arriba de un caballo. También una agrupación que está conectada con brochero, que ha hecho cabalgatas a Catamarca, que hay un trabajo de revalorización de la mula, que hay toda una movida con eso muy interesante. Y bueno, son cosas muy lindas porque es un ámbito donde los jóvenes, además de encontrarse con las cosas de uno, encuentran un momento, un lugar donde pueden hacer un montón de cosas. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos y bueno, gracias, gracias, sí, estamos viviendo el 134 aniversario de Serrezuela, la verdad que muy contentos, nos tocó un día espectacular. Y bueno, nos viene acompañado por los colegas acá, por la gente, por las instituciones, así que bueno, muy contentos. Tienen un trato especial con San Pedro ustedes porque cada vez que hacen una fiesta, les tocó unos días espectaculares. No, gracias a Dios, nos ha acompañado el clima, un solcito lindo, y bueno, para que la gente disfrute acá en la plaza, ¿no? Acompañándonos, Ricardo, ¿no es cierto? Y a todo el pueblo de Serrezuela en este nuevo aniversario, la verdad que una jornada muy linda, bastante agradable, ¿no es cierto?, el clima. Y bueno, ver, disfrutar a tanta gente, a toda la gente de Serrezuela, que somos amigos por ahí de la vida, del fútbol, de las carreras de caballo, de las agrupaciones gauchas. Y bueno, y acompañándonos, como siempre hacemos, ¿no es cierto?, con todos los intendentes del departamento, acompañando en esta fiesta tan especial del pueblo. La verdad que lo haya acompañado, ¿no es cierto?, tantita Dios, como digo yo, con este hermoso día. Le sirve mucho, sobre todo a la economía regional, ¿no es cierto?, porque hay muchos vecinos de Serrezuela que aprovechan, ¿no es cierto?, el día de su pueblo para vender algo. Entonces, eso es lo positivo, ¿no es cierto? Qué alegría cuando se festeja un cumpleaños con amigos, pero fundamentalmente la comunidad completa, la comunidad entera está celebrando y participa. Sí, sí, así es. La fiesta esta se la apropia a toda la gente del pueblo, y la gente de la zona rural también, que son de Serrezuela, y pueblos vecinos, comunidades vecinas. Entonces, se arma una linda fiesta acá en la plaza, y bueno, esto es tradicional, la gente viene temprano, almuerza, se queda hasta la tarde, y pasa toda una jornada acá, bueno, con ese espíritu festivo, y eso es lo lindo que se vive ese clima acá en la plaza, ¿no? Claro, claro, compran acá con los muchachos que vienen de distintos lugares, alrededor de la plaza, vos fijate ahí, las casas tienen puestos de venta de comida, entonces, nada, pasan el día acá entero, los chicos, los jóvenes, los grandes, se concentran todos acá en este día. Nada, muchas gracias por estar presente a ustedes. Y nos vamos a Obispo Trejo, allí las fiestas patronales, en honor a San Antonio de Padua. Nos vamos allí con Silvio y todo su equipo de trabajo para rememorar esas guitarreadas que dan lugar a tan lindo festival allá por diciembre. Obispo Trejo, allí estuvo Caballos y Placeres. Silvia, antes que nada, felicitaciones, una hermosa ceremonia. Y agradecida por el día que Dios nos ha regalado. Y esto es un trabajo de toda la comunidad, y nuestra comunidad es muy creyente. Lleva adelante nueve noches de novena, y este día el principal, preparando, agradecerle acá a nuestro pastor, que ya ha venido como dos años consecutivos, y poder compartir, encontrarnos en esta fiesta con nuestro patrono, que es tan humilde y que nos llena el corazón a todos para seguir caminando día a día. Yo estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida a Dios. Rosy, buenas tardes, y qué hermoso es cuando la comunidad participa y cuando la iglesia sale a charlar con la comunidad. Sí, es muy lindo porque son fiestas de familia, son el tesoro más lindo de nuestro pueblo. La fe, la familia, el trabajo, y bueno, gracias a Dios, aún en medio de tanta cosa triste, estas cosas nos dan mucha fuerza y mucha esperanza. Voy por tu bendición, por tu dulce gracia, por los milagros que habrán de ser, otra vez tu esencia, noble San Antonio, para contagiarnos de tu ternura y tanto amor. Voy de nuevo hacia ti a pedirte en rezos a que intercedas ante el Señor por la gente buena que sufre y espera la justicia eterna por la que clama el pueblo de Dios. Buenas tardes, sí, la verdad que muy lindo día, un día que, a pesar de ser día laboral, ustedes vienen la cantidad de gente que está acompañando, así que muy contento acompañando esta nueva fiesta patronal de Obispo Trejo en honor de San Antonio de Padua, con la presencia del arzobispo Rosy, que la verdad que nos engalana, nos enorgullece que nos visite y también acompañado por los sacerdotes de toda la región. Bueno, eso habla también de que también en estos temas se está trabajando de la mano, ¿no?, los distintos pueblos, ciudades en estas fiestas también. Y es momento, son buenos momentos para acompañar, sabemos que la situación está difícil y, bueno, ser parte de esto, que la gente pueda acercar sus demandas, acercar sus problemas, también es parte de la conversación de caminar acá a la par de los vecinos, así que, bueno, siempre se aprovechan estas oportunidades para renovar el espíritu de la fe y también estar cerca de los vecinos para, bueno, para hacer lo que nos toca, que es representarlo y poder hacer algo desde el lugar que nos toca. Durante el fin de semana estamos aquí en la agrupación 20 de junio, como ya es tradicional en esta época del año. Mañana, por YouTube, por Facebook, streaming en vivo durante todo el día para no perderse ningún detalle de esta gran fiesta gaucha en el lugar del mundo. Estés donde estés, se vive allí la gran fiesta de la 20 de junio. Corte, ya venimos con más Caballos y Placeres. Disfrute del mejor asado del mundo en Parrilla La Cautiva Jesús María 15 cortes directos de la parrilla a la tabla para compartir Parrilla La Cautiva Pedro J. Frías Esquina José Hernández Jesús María Reservas al teléfono 3525-619505 Dr. Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 teléfono 422-4447 Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo 3, 2, 1 Cierra, sendero, golf, pedalear terapia de lujo o agua con sal noche de estrellas, vivencia ancestral vino, viñedo, estancias, bodegas cultura jesuita, argentina, europea vientito serrano que te renueva caprito, gourmet, salame regional cocina medicinal o tradicional noche, museo, risas, festival bonde, avión, auto, fácil de llegar sumale Córdoba tu invierno agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba vuelve el tradicional 9 de julio en la granja 10 horas acto protocolar y desfile patio gastronómico a cargo de las instituciones educativas propuestas artísticas entrada libre y gratuita jineteada destrezas gauchas buffet entrada 5 mil pesos apertura 11 horas en el playón municipal municipalidad de la granja